... ... Estoy por el centro de Carpach que generalmente esta lleno de gente pero es muy temprano hay alguna gente yo recién pase por la tienda y me abastecí y ahora Ya voy a cruzar la avenida y al devolverme para arrancar con la ruta tengo que caminar no sé, 15 o 20 minutos en la otra dirección y ahí ya tomaría por la ruta que va a venir por detrás de Sniashka que es la cima más alta y de ahí continuar una vez en la cornisa todo hacia arriba, Sniashka es la única subida realmente demandante digamos en todo este camino y lo que veo es que hay bastante viento así que nada me imagino que bueno que por ahí será peleado en la cima con el viento pero ya veremos bueno arrancando en esta esquina la idea es subir a por allá arriba acá hay una área de escalada y oficialmente acá arranca el trekking el trekking la subida y nada elijo este lado porque vamos a ir por detrás de Sniashka y esa va a ser la parte más difícil luego es bajar subir por detrás de Sniashka es más fácil luego es bajarla y luego no hay ninguna subida de vuelta tan abrupta y empinada como esa no sé si me oyen bien seguro que pueden oír el viento que está soplando fuerte pero por suerte dentro del bosque vamos a estar salvaguardados del viento en su mayoría y después en la cima veremos como nos trata el viento hoy no se puede abortar la misión en el medio de la subida así que son ocho y media ocho y treinta y tres de la mañana y ya vamos en camino hacia arriba el tren llegó en punto me subí a la van que venía para acá también en punto así que por ahora todo es perfecto y marcha bien pasé a hacer algunas compras compré un poco más de agua compré algunas cosas para la cena sobre todo sopa así tengo algo caliente y bueno les voy narrando más adelante qué tal va bueno ahí abajo se hace una bifurcación del camino negro y otros caminos el que estamos caminando es el camino negro y tenemos de acá desde esa bifurcación allá atrás siguiendo esta ruta tenemos una hora hasta como este cruce entre simas es como llegar ahí ahí arribita nomás y después creo que son como dos hasta la cima de Znieszka así que estamos re piola vamos muy bien con el tiempo ocho y cincuenta y dos me tengo que controlar porque a este ritmo voy a llegar a la otra ciudad antes de que llegue la noche pero descansaré arriba y de luego así que tranca palanca ya verán es similar el paisaje de este lado de la montaña cambio un poco pero bueno es el mismo grupo de montañas y hoy prácticamente cerraría el ciclo de las 24 horas si perra si perra en su cara bueno vengo re lenteja vengo lento porque ya estoy casi en la cima en la primer cima allá se puede ver la ciudad pequeñita carpaccio de donde arranqué donde fui a comprar la comida donde me trajo el bus y ya sé que estoy acá nomás cinco minutitos y estoy en el cruce y es como la cima de esta colina ¿no? donde se cruzan varios caminos así que nada es intenso ahora les comento cuánto me tardé y cuánto es más o menos y eso y los detalles y cómo continuaremos bueno venimos de ahí nomás ¿verdad? como les comentaba ven acá ya se vuelve plano poder recuperar energía o facilidad y acá está este descanso y está vamos a ver los detalles de a cuánto subimos y todo eso y acá se puede ir a República Checa ¿veis? o sea pasando ese cartel ya es República Checa está lindo ¿no? ahí ves la República Checa y acá estamos recién a 1164 metros sobre el nivel del mar y a Xinyoshka queda hora y 15 así que sin apuro descansar allá abajo y el horizonte ¡wow! lo que se ve en el horizonte ¿no? eso creo que son un tatras lo que se ve a lo lejos en el horizonte y abajo es un centro de esquí en República Checa y ahora nuevamente empezando a subir para la más alta para Xinyoshka acá en el grupo ¡ah verga! ya estoy cansado así que hace calor hace calor está raro el día hace mucho calor pero también hace hay bastante viento así que bueno esta si bien esta es la parte más sencilla ya van a ver cuando baje esta es la parte más sencilla de subir y así toda espesada loco bastante empinada pero la parte que vamos a bajar es la otra parte para subir y no esa es terrible una vez se termina la subida el camino es así por estos arbustos la verdad es que es como un laberinto apenas podés ver dónde vas esto es todo un oso o sea que es raro que te parezca un animal de por el lado sobre todo en este cerro en los otros cerros no es más abierto más meseta y nada como siempre toca bajar un poco para volver a subir pero de acá ya ven del otro lado de las colinas ves allá es donde vamos eventualmente pero primero tenemos que pasar por la gran colina que está que va a estar acá que es así esa es la gran colina el gran camino la ruta es linda acá por ejemplo si hay viento frío ni jode no molesta para nada porque como están estos arbustos ni te enterás de que hay viento en verdad hay viento muy muy fuerte como para decir uuuh viste che que molesto es el viento si no estás cubierto por los arbustos y vas re bien bueno y vamos allá arriba y son las 10 y 42 en el cartel decía una hora y yo frené a las 10 tomé 10 minutos de descanso y la verdad es que la subida esta con la mochila con los 15 kilos que llevo me costó la tuve que hacer más lento así que no le voy a poner una hora hasta la cima como estima el cartel porque eso seguro es yendo ligero pero yo creo que entre más tardar a las 12 del mediodía estoy ahí arriba y eso sigue siendo muy buen horario porque después es bajada y chato más chato que esto todavía ya estamos casi en la cima el viento está duro así que yo me imagino lo que me espera en la noche así que mientras más cerca de la ciudad esté mejor para llegar a la noche y ves esta es la la cima y esa es la torre que funciona más en invierno que en verano y se puede venir con los perritos como ese un perrito nada y esta y así la cerra blaninces ahí se ve la torre Eiffel el monte Ebre es todo ¿no? no, eso y por allá abajo continúa el camino ese que voy a tomar el más largo lo que no me podía faltar era tomarme unos mates que no me tomé desde la mañana y no sé si se llega a apreciar pero hay unas nubes tormentosas de lluvia que se están arremolenando acá y nada fija que en algún momento va a caer la lluvia por acá ya está cayendo por el valle pero bueno ojalá que se quede en el valle y que no suba la montaña si no me va a complicar el plan de vuelta pero esta vez no tengo excusa me tocará tirar y tirar y ir y ya pero bueno el matecito me está dando la energía que necesito así que así de tranquilo por un momento me olvidé del viento porque se calmó pero claro ahora al subir se escucha de vuelta y se ven las nubes jugando alrededor y me recuerda que hay viento esa es la panorámica que hay acá el edificio y no sé qué más esa es como una iglesia muy antigua y ahí hay un un mirador no es la gran cosa ahí están los carteles viste llega esta no sé dónde está el el monolito creo que es allá atrás que indica que hiciste la cima esta no sé es la quinta vez que hago la cima de esta montaña será así que bien muy versátil todo como ven está petado de gente porque la república checa atrae un carril funicular o algo así y sube más fácil y los palacos también pueden llegar hasta un funicular pero cierta parte no toda la vida hasta arriba y este es el el monolito 600 metros no tan alto pero allá no no y bueno y ahora no queda más otra historia que ir yendo hacia abajo porque eso es el cendero y no es quedarse acá aunque acá está reparado lindo hay buena vista viste la cima y todo eso pero pero nada pero toca seguir caminando si no si se hace tarde y cae la lluvia acá no la voy a pasar bien y lo que le quería mostrar es lo escarpado del terreno que es lo que quise esquivar a la a la avenida porque es roca y hay cadenas y nada con las mochilas se me va a hacer más pesado y subir es mucho más pesado y así se ve el camino para abajo y no entiendo nada lo que hice ahí en rojo verde diseñado en un solo sendero así que toca descender por el otro lado y no pasa nada es sencillo me han contado con eso que ahora pongan un cartel así que me jode voy a tener que poner la vuelta rápido y y bajar es fácil y es una vuelta que se da por enfrente de la montaña así que igual mejor nos esquivamos en la parte de hacer el sendero de la muerte mucho mejor y que nos puteen por ahí al bajar así que a tirar ahora rumbo este camino que es donde estaba haciendo algunas fotos y luego a dar la vuelta hacia abajo es un camino que va por allá el camino va por ahí bordeando esa ladera y es plano es mucho más sencillo así que ahí nos vemos cabezones bueno como les dije el camino el viento ciego pero es que este camino es mucho más rápido por eso el otro como es más escapado toma más tiempo porque hay que que va pero este camino con la mochila y todo lo que yo lo podría bajar tratando aquí la monta está 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 bonito este es un camino diseñado para la gente muy amistoso esto es lo que hacía antes también de los caminos es un sueño de que estén súper preparados para que la gente baje y tal por ese camino que está allá abajo es un camino hacia el aire es un sitio en ese río en los 28 de 100 años caí en el río en la nieve y casi que me congeló en la noche tuve que bajar hacia el refugio y ahí fue mi primera vez que aprendí que bueno primero hay que venir a recorrer las rutas de lugares que no conoces en vez de mandarte a escalar en pleno invierno solo una ruta que no sabes grave error estaba caminando también como a la altura de los pinos así que está empecé a perseguir más la idea ahora es ir al refugio ahí un momento en el amarillo parar ahí un toque ver que se puede conseguir por ahí algo calentito si lo ofrecen aunque sea una chocolatada y de usar el baño y después seguir por el camino ese largo que se vea lo lejos de ese camino va todo para allá y es el que tengo que usar para ir hasta a llegar acá por abajo así que veremos hasta cuán lejos llego con todo eso hoy igual mañana que sí llegó pero la idea sería llegar hoy a la tarde noche o a la noche cerca de los dos refugios primeros así de última me echo dentro el refugio si no da para dormir fuera pero yo creo que sí va a y creo que voy a llegar bien con tiempo porque es un re buen ritmo que no 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 Gracias.